Hola a todos, soy el contador Marcos Socaro y en esta oportunidad quería comentarles muy brevemente una noticia de las últimas obras que fue la incorporación de Binance, quizás uno de los exchanges de criptoactivos más importantes del mundo, en el registro de proveedores de servicios relativos virtuales, PSAV, bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores. ¿Qué implicancias tiene justamente la incorporación de Binance como un PSAV habilitado por la Comisión Nacional de Valores para el régimen de regularización de activos, o sea, para el blanqueo de capitales existente hoy en día. ¿Qué implica esto para este régimen de blanqueo? En primer lugar, repasemos qué pasos debería seguir, o mejor dicho, qué se debería tener en cuenta para acceder a esta región de regularización de activos con criptoactivos. En primer lugar, recordemos que el régimen comprende, se pueden incluir únicamente bienes al 31 de diciembre de 2023. O sea, si una persona tenía criptoactivos a esa fecha y obviamente no los tenía declarados, puede acceder al blanqueo, pero en primer lugar tiene que demostrar que los tenía al 31 de diciembre de 2023. A su vez, en caso de, por ejemplo, tenerlo en una billetera no en custodia, no en un exchange centralizado en una empresa en custodia, sino en una billetera propia, no en un custodia. En ese caso, se considera que son bienes ubicados en el país y pueden acceder al blanqueo siempre que sean transferidos a un PSAB, a un exchange local registrado en la Comisión Nacional de Valores antes del fin de la etapa 1, o sea, antes del 30 de septiembre del 2023, del 2024, perdón. Y, a su vez, el valor por el cual se van a blanquear estos criptoactivos va a ser el mayor valor entre el valor de cotización el 31 de diciembre de 2023 y el costo de adquisición de estos criptoactivos entre los dos en el mayor. ¿Sí? ¿Qué implicancia tiene justamente que hayan entrado Binance, este gran exchange internacional dentro del registro de los pesados? En primer lugar, hay que tener en cuenta que, en caso de que la persona haya tenido los criptoactivos en Binance al 31 de diciembre de 2023 y hoy en día, continúe teniendo los criptoactivos en Binance, en ese caso, ya cumpliría con uno de los requisitos que les mencioné, que es haber mantenido, haber tenido, mejor dicho, los criptoactivos al 31 de diciembre de 2023 en un pesar registrado en ACNB y al día de la ficha también los tendría depositados ágil, o sea, podría acceder al blanqueo. Hay que ver después, tal como dice la normativa, qué documentación de respaldo va a brindar Binance para acreditar justamente dicha tenencia el 31 de diciembre y también la tenencia al, en estos momentos, al momento de regularizar. En segundo lugar, vamos a suponer que una persona no lo tenía depositados en Binance, sino que lo tenía en una nueva custodia, lo van a tener que depositar en Binance, al igual que lo podría depositar en cualquier PSAB local, antes del 30 de septiembre. Y ahí, una vez depositados, también el PSAB local, en este caso Binance, por ejemplo, va a tener que brindar documentación que corrobore, un reporte que corrobore dicho depósito. A su vez, esto es quizás uno de los puntos más importantes, son todos importantes, pero este también es muy importante, es el hecho de que, para poder blanquear la persona, los criptoactivos, como ya mencioné varias veces, los tienen que depositar sí o sí en un PSAB local. Lo que pasa, hay algunos criptoactivos, algunos tokens, que no estaban disponibles en todos los exchanges locales, o incluso en ninguno. Ponían un token medio extraño, no muy común, que no estaba disponible en ningún pesado, y por lo tanto, no iba a poder blanquearse. Ahora, con incorporación de Binance, se abren las posibilidades de incorporar muchísimos más tokens, ya que al ser un exchange muy grande, hay muchísimos más criptoactivos, más tokens disponibles para el blanqueo. Esto es entonces una novedad bastante importante en las últimas horas, que es justamente la incorporación de Binance en el registro de PSAB y en muchos casos, hay que analizar cada caso en forma puntual, pero en muchos casos va a facilitar facilitar esta ardua tarea de la incorporación de los criptoactivos en el régimen de regularización de activos. Igualmente, con el transcurso de los días, vamos a estar comentando si surgen algunas novedades al respecto, ya estando a poco menos de dos semanas de la finalización de la etapa 1 de este régimen de regularización. Muchas gracias y estaremos en contacto.